bueno esto lo explico rapidito porque pues no hay chance de edad pero tuve muchas preguntas de está seguro que un carrera corta jala mejor que un carrera larga es que dependiendo bro no quieres comparar un carrera carrera más larga con un pistón bastante ancho que se convierte en un motor de carrera corta pero grande se afegate las cilindradas que está teniendo es 67 de pistón por 50 son 176 y 72 de pistón por 49 de carrera son 199 y el que dice que 250 65 por 65 si metiéramos un pistón mucho más ancho sería un motor de carrera corta pero grande entonces más o menos así o sea no no lo tomen literal que es carrera corta o no es nada no es más o menos por ahí porque ya cada uno por decir este de 72 49 este necesitaríamos doble válvula una relación de compresión adecuada para este pistón tan ancho y como el refrigerar lo en los pistones de carrera larga en los motores de carrera larga con un pistón pequeño pues la neta la neta al final al final puedes cargarte un carrito puede subir una subida muy empinada sin tanto problema pero al final no estás haciendo tanta velocidad como lo harías con uno de estos motores cuadraditos más más chirris dándote más potencia que esta madre al final a eso me refiero lo demás sería que por decir si calculamos el ingreso nos yo que ese 10 mililitros en spray para este este y este motor la eficiencia pues sería mejor para los de carrera corta ya que estaría lleno comprimiríamos mejor y terminaría escalando más que en esta madre que tal vez no alcance a llenarse por completo tarde un poco más en comprimir etc etc entonces cada uno tiene sus ventajas y desventajas pero si quieres hacer un motor muy picudo pues que sea uno de carrera larga con un pistón bastante ancho para que más o menos te dé motor cuadradito a esto me refiero la otra fue la de a este cámbiale la biela y te queda quién sabe cuántos centímetros cúbicos ya inventando pues cosas que no la biela o la separación de la biela no importa puede ser una biela larga pero del centro del cigüeñal mide centro del cigüeñal a donde está el muñón por eso los muñones excéntricos o de con desplazamiento ahí eso va a ser lo que nos va a dar esta carrera esta u esta lo que recorre el pistón de de punto muerto superior a punto muerto inferior lo da el cigüeñal no el tamaño de la biela vuelvo al ejemplo del vato pendejo que decía que para él hacer motores de 200 él agarraba y cambiaba la pura biela dándote un recorrido de 49 porque recorriste la biela por aquí más o menos pero siguen siendo 49 o 50 milímetros de carrera arriba chingones con esto y pues más o menos para los que no tengan como que imaginación de cómo era en el otro vídeo pues es así ¿sale?